Recoger el premio Ciudad de Huesca es de luego con ilusión, con agradecimiento, también con sorpresa, porque es un premio a una trayectoria y también a una proyección. Y bueno, trayectoria sí, soy consciente, son 22 años y proyección vamos a ver, pero se agradece mucho el voto de confianza del festival y tengo ganas esta noche de recogerlo y de agradecerlo.